En UNO TV sabemos que la información de utilidad marca la diferencia, por eso les presentamos esta información. Y es que los autos más vendidos en México son los que tienen menos sistemas de seguridad, incluso carecen de ganchos para asegurar las sillas portabebés. La Asociación El Poder del Consumidor analizó las medidas de seguridad en los autos más vendidos en el país. 164 modelos que representan el 88.3% del total de ventas, reportado en enero a septiembre de 2023. Resultó que 21 modelos no cuentan con control electrónico de estabilidad, 16 no tienen cinturones de tres puntos en todas las plazas, 35 aún no ofrecen anclajes para sistemas de retención infantil y 147 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia. Estas 10 unidades no son del todo seguras. Se trata de Nissan Versa, Nissan NP300, General Motors Aveo, Kia Rio Sedan, Nissan March, MG Motor, MG5, Nissan Sentra, Mazda 3i2 y Renault Kwid. Hay algunos vehículos que siguen teniendo cero estrellas en protección infantil, lo cual es alarmante. Contar con estos elementos de seguridad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los vehículos que se comercializan en México tienen que hacer, tienen no solamente que proteger a los ocupantes de los vehículos, sino también a esos usuarios vulnerables que caminan o que andan en bici en las calles. Expertos hicieron algunas recomendaciones a los consumidores. Que tengan por lo menos cinturones de tres puntas en todas las posiciones, apoyacabezas en respectivas posiciones. Básicamente que tengan por lo menos seis bolsas de aire. Que además tengan control electrónico de estabilidad. Que tengan protección al peatón. Que además tengan sistema delimitador de velocidad. Se habilitó una página web que contiene los resultados de este análisis. Así podrá tomar mejores decisiones de compra. Con imágenes de Manuel Velázquez, con uno. Eduardo Ruiz, información útil. Pues sí, pues es que puede ser incluso un caso de vida o muerte en caso de un accidente por este tipo de falta, de temas de inseguridad de algunos de los vehículos que ya veíamos en la lista que nos daba Eduardo Ruiz Tocayo. Y la mayoría de estos vehículos son los que utilizan los taxistas y también las personas y los choferes de taxis de plataformas. Así es que bueno, pues son vehículos que circulan constantemente en las calles de las distintas ciudades del país y no cuentan con todos los elementos de seguridad necesarios para evitar alguna tragedia. No todos, depende del vehículo, porque es complicado. Aquí lo que yo creo que hay que separar muy bien son las leyes mexicanas, las que exigen a las armadoras qué tipo de seguridad tiene que tener qué vehículo. Los autos que normalmente son importados, por ejemplo, todas las marcas hacen coches muy seguros, pero algunos que no tienen algunos elementos de seguridad los mandan a ciertos países que no tienen esa regulación. Y desgraciadamente México en algunos momentos o en algunos casos cuenta con eso. Todavía circulan muchos autos de la época en la que no había las medidas de seguridad necesarias, pero hay que ver, hay que exigir nosotros más bien cuando compramos un vehículo que tenga las medidas de seguridad, porque las leyes mexicanas permiten que esos vehículos entren. Ese es el tema. No, y por ejemplo, ya veíamos el tema de los ganchos, ¿no? Que algunos vehículos, los ganchos para las sillas de los bebés que no contienen algunos vehículos. Bueno, pues si no tenemos bebés, pues el tema de los ganchos para las sillas no nos importa a nosotros en ese sentido. Pero si sí los tenemos, pues bueno, tomar en cuenta que los tenga. Y vaya, con todos los puntos de seguridad, ir viendo uno por uno y las bolsas de aire, que son indispensables. Y algo importante, por ejemplo, tú compras un vehículo que no requiere ganchos, pero a lo mejor los revendes y alguien sí los requiere. Los cinturones de seguridad tienen caducidad. Hay que tener, checar muy bien el vehículo y exigirle también a nuestros vendedores, a las agencias, cuando compras el vehículo, de alguna manera, pues que esto se cumpla, ¿no? Eso es lo más importante. Por supuesto, pues ahí ya aparecía en el reportaje el sitio web, para que puedan verificar, pues este estudio y este análisis a los vehículos y a los sistemas de seguridad de los mismos. Absolutamente. Absolutamente.